El día de visita de Goku a la Tierra está por terminar. Sin embargo, el rey Enma recibe al rey demonio Dabura en el más allá. Momentos antes en la Tierra, producto de que Babidi hiciese un trato por el alma de Vegeta, Majin Buu ha despertado acumulando la energía suficiente. Así, ha convertido a Dabura en una galleta y se lo ha tragado. Siendo la primer alma de muchas que llega tragata por Majin Buu, Dabura arma un escándalo y el rey Enma le da una lección enviándolo al paraíso, para que rece y reflexione por sus pecados por toda la eternidad. El rey Enma es el único que puede enviar al infierno o al paraíso a las personas, así que Dabura estará ahí para siempre. Quien fuese el rey del mundo demoniaco está encerrado en el cielo. Poco después de eso, Enma tiene que tomar otra decisión con respecto al alma de Vegeta que está ya intentando eliminar a Majin Buu. Enma decide guardar el alma del orgulloso príncipe Saiyajin, dado que algo está ocurriendo en la Tierra y Goku ha regresado al otro mundo y no podrá volver a ayudarles. Goku tiene que volver al otro mundo, el tiempo se acabó. Goten aferrándose a él pero con una gran tarea de dominar la fusión, se despide de su padre. Ante el atónito de sus amigos que mencionan que lo que les ha dicho antes de irse es de mala suerte. Lo cual es, les veo cuando mueran, tengan cuidado. Y es que, en el otro mundo, con el despertar de Majin Buu, las almas llegan una tras otra. El paralelo visual es exquisito con la habilidad de Majin Buu de transformar a las personas en caramelos. De transformar un cuerpo humano en un pequeño empaque, como lo es la representación de las almas en el más allá creada por Akira Turiyama desde mucho antes. Así que es un juego visual que me ha fascinado una vez me he convertido en adulto, como leer un lenguaje nuevo y oculto y divertido del maestro. Así pues, las almas desfilan una trazota apareciendo en el más allá, como simples golosinas que Majin Buu se engulla la boca por cada ciudad que visita. En Madayosama, no da crédito de la cantidad de nombres y almas que tiene que llenar en su libreta. Le da la sensación que todo el mundo llegará ahí, pero no puede ser posible. ¿O sí? Y es que lo que ha hecho Majin Buu solo se equipara al retumbar de la Tierra. Según datos confirmados en el manga de Dragon Ball, arrasa de esta manera con el 80% de la población mundial, lo mismo que Eren con el retumbar de la Tierra. Así, casi todas las almas del planeta ya están para cuando Goku ha regresado de su día de visita. Sin duda, algo grande ha pasado en el planeta Tierra. Goku solo alcanzó a despedirse de Goten y tiene una duda para el rey Enma. ¿Sabe lo que pasó con Gohan? ¿Pasó por ahí antes que él? O sea, ¿está muerto? Enma, por tantas almas, no lo recuerda, así que tiene que buscar entre sus libros. Por lo que, buscando el nombre de Sen Gohan, se encuentra con que... ...ha sobrevivido. No ha pasado por el otro mundo. Goku siente un gran alivio, ya que su madre estará muy aliviada de que esté bien, así que decide irse. Sin embargo, Enma tiene un chingo de trabajo y le reclama a Goku. ¿Qué carajos está pasando en la Tierra? ¿Por qué están llegando tantas almas? A lo que él responde que, pues bueno, la verdad es muy posible que si las cosas siguen así, todo el planeta termine por ir al otro mundo. Porque Majin Buu es bastante fuerte. Y Goku lo dice con un semblante bastante relajado porque sabe que las esferas del dragón pueden repararlo. Pero en realidad, el 80% de la población del mundo está desfilando por los pasillos, libros... ...y Enma está escribiendo un chingo de nombres en su libreta. Así como una fucking Death Note gigante. Por lo que no por nada ha guardado el alma de Vegeta como un secreto y un as bajo la manga. Así, Goku termina por salir del templo de Enma para sentir el ki de Gohan en un planeta lejano, que es el de los Kaios. Goten y Trunks han dominado la fusión, la última encomienda de Goku antes de volver al otro mundo. Sin embargo, no fue lo suficientemente fuerte y fue papeado por Majin Buu sin mucho esfuerzo. Así, el 20% de la población mundial que queda viva se aferra a una única esperanza. El campeón mundial de las artes marciales. El único capaz de derrotar a Cell. Mister Satán. El hombre más fuerte del mundo va a dar la cara enfrentando a Majin Buu. La aterradora casa de Majin Buu representa también su inocencia perversa, construida utilizando personas, las cuales transforma en dulces o en esta arcilla para crear un cálido hogar. Ya que Majin Buu también necesita descansar y dormir. Ahí, el campeón mundial de las artes marciales acompañado del ejército del mundo, quien antes acompañaban a Gotenks, finalmente han utilizado su último recurso, el as bajo la manga que tiene la tierra en caso de ser destruida por un demonio de otra dimensión. Mister Satán. Hoy presentamos, comenta y suscríbete si quieres más videos así, no es cierto, Majin Buu contra Mister Satán, el pick de Akira Toriyama en narrativa, el shonen más allá del shonen, comenzamos. Majin Buu ha vapuleado a un primerizo Gotenks y también ha arrasado con casi toda la humanidad. Su casa es bastante curiosa, sus formas son como una extensión de su cuerpo. Es como volver a ver el cascarón, el huevo del cual emergió Majin Buu. Mister Satán se acerca temeroso de él, sabe de su fuerza, sabe que no tiene nada que hacer, pero tiene una imagen que cuidar, una imagen que proteger como el salvador de la humanidad. Él quiere enfrentar a Majin Buu, tiene la ambición para hacerlo, pero tiene miedo, mucho miedo. Apenas escucha un ruido que confunde con el señor Majin Buu, cambia sus insultos por plegarias, totalmente asustado, sometido y sumiso. Mister Satán no existe, nunca existió, es una mera fantasía del populacho. Mister Satán solo vive en las ideas de aquellos que nunca pudieron verlo de cerca. El ruido del campeón del mundo intentando encontrar su confianza atrae a Majin Buu. La hora de conocer a Majin Buu ha llegado, Mister Satán se presenta amablemente, no dice ningún insulto, y es que ante su falta de fuerza tiene su ingenio, como los chocolates que le ofrece. Majin Buu se los traga y dice que sabe bastante bien. Aquello está lejos de ser suficiente, por lo que Mister Satán tiene otra táctica. Eso es lo de menos, su ingenio le dará para enfrentarse al señor Buu. En este caso, le enseña un Game Boy, claramente una parodia al Game Boy, solo que este esconde una bomba. Mientras este juega Tetris, el Game Boy explota, a lo que Majin Buu le argumenta que eso le parece aún más divertido, y que Mister Satán en realidad le cae bastante bien. Por lo que para hacerse amigos, le ofrece unos dulces, hechos a partir de humanos. Mister Satán se los come, y también dice que saben bastante bien. Un único intento de fuerza bruta es lo suficiente para entender que para Majin Buu son simples cosquillas, y que su fuerza es abrumadora. Mister Satán ve por su ego, por lo que engañando a Majin Buu, le pide que se tomen una foto juntos en una pose bastante peculiar, la cual da a entender que Mister Satán le ha derrotado, cuando en realidad se ha convertido en su mayordomo. Mientras que en el castillo de Kamisama, Goten y Trunks aún están intentando mejorar la fusión, ahora Piccolo les ha dicho que hagan el intento utilizando el Super Saiyajin, para ver si ello influye en el tiempo de 30 minutos y en la fuerza del gran Gotenks, el genio, el cual despierta un ego enorme, por lo que intenta buscar a Majin Buu y enfrentarlo de una vez en su nueva forma fusionada Super Saiyajin. Se le olvidó que fue vapuleado por Majin Buu momentos antes, no tiene ningún respeto por Buu, a diferencia de Mister Satán. Gotenks se decide a buscarlo por el último rincón del planeta, o sea, buscando la casa que ha construido. Mientras que cerca de ahí, unos bandidos asesinan a una pareja de ancianos. Para ellos, es divertido aprovechar la anarquía y, en sus palabras, cazar seres humanos, ya que eso es más divertido que cazar animales. Además, cada muerte se le achacará a Majin Buu. No es así. Todos tienen carta libre para hacer lo que quieran. El bandido impulsa a su amigo a asesinar por primera vez a un ser vivo, a un humano. Argumento que tendrá gran importancia con respecto a Majin Buu y el valor que le irá dando a la vida. Gotenks llega hasta su casa. Perdón, Super Gotenks llega a la guarida del malvado Majin Buu, mientras que el par de bandidos se van acercando cada vez más también a la casa del señor Buu. La fusión de Gotenks termina misteriosamente. Las variables que quería estudiar Picoro no eran en vano. Pero Buu ha escuchado que le llamaban. Mister Satán vuelve a distraerla y contándole un cuento muy muy triste al señor Buu, el cual muestra empatizar con la historia por un momento, para después irse a hacer sus cosas, encargándole a Majin Buu más comida deliciosa. Mister Satán nunca deja de ser Mister Satán. Nunca pierde la esperanza de derrotar a Majin Buu. Los bandidos siguen armando un alboroto, asesinando personas por aquí y por allá, utilizando las armas, creando una total anarquía, mientras que el campeón del mundo cocina unos huevos con tocino. Majin Buu ha regresado y bastante confundido. Un perrito lastimado no ha escapado de él como le hicieron las personas, a lo que Satán le responde que es porque está lastimado. Buu le cura, queriendo que el perrito escape teniendo miedo. Sin embargo, este se sienta agradecido con el señor Buu, queriendo jugar con él. Buu rápidamente acepta jugar con el pequeño animal. Y es que, mucho antes, había tenido una experiencia curando a alguien. Se encontró con un niño ciego, que tampoco escapaba. Buu pensó que era porque tenía los ojos cerrados, sin saber lo que significaba ser ciego. Después de saber lo que es, decide curarle los ojos, devolviéndole la vista. El niño, lo primero que ve es al señor Majin Buu, el cual también está confundido. No escapa, aunque le ha visto. Y es que, el niño jamás habría visto a ningún otro ser humano antes, por lo que no tendría sentido sentirse asustado de Buu. Además, menciona sentirse muy agradecido con él. Buu solo quiere ser asombroso para el pequeño, el cual trata de pagarle por lo que hizo, y únicamente le dice que el dinero no es bueno porque no se puede comer. Sin embargo, después de esta tremenda lección de Mesías, Buu pasa por una gran metrópolis. Y para divertirse, decide acercarse y destruirla. Como le revelaría al Mr. Satan, Babidi y Bibidi le enseñaron que eso es divertido. Por eso destruye cuanto lugar ve. Pero es más divertido jugar con un perro. Al menos, al menos, la definición de divertirse para Majin Buu ha cambiado con esta experiencia, con este perro y con el señor Mr. Satan. Mr. Satan no ha cambiado, y ve una oportunidad en que Buu esté entretenido con el pequeño cachorro, por lo que decide aplicar otra táctica. Sin embargo, el corazón de Mr. Satan cambiará en este momento. Al ver cómo existe una gran inocencia en Majin Buu, realmente puede ser un aliado valioso y solo está confundido. Más adelante, al ver cómo trata al cachorro, Mr. Satan conocerá el por qué Majin Buu destruye ciudades y mata gente. Él piensa que eso es divertido. Bibidi y Babidi, cuando lo crearon, le enseñaron eso. Sin embargo, al divertirse con Mr. Satan y el cachorro, promete ser bueno y ya nunca volver a asesinar gente ni volver a destruir ciudades. Así que Mr. Satan ha ganado. Ha salvado al 20% del mundo. Si un humano ha bastado para salvar a lo que queda de la humanidad, dos bastarán para volverla a condenar. Y es que la vida del planeta depende de un inocente animal, el cual es la siguiente víctima de los cazadores, que sin piedad le disparan. Le han quitado la miel de los labios al campeón del mundo. Dos sucios bandidos han ensuciado la victoria de Mr. Satan, pero han hecho lo que él no se atrevió a hacer momentos antes. Así como Mr. Satan, ambos bandidos están confiados de derrotar a Boo y salvar al mundo. Quieren lo mismo, pero tienen distinta inteligencia, por lo que eso los vuelve peligrosos. El bazookazo claramente solo provoca la ira de Boo, el cual había despertado una bondad en él. Mr. Satan teme que esa bondad se haya apagado ni bien fue encendida, por lo que decide cobrar venganza tirándole una piedra a uno de los bandidos, para acto seguido agarrarse a putazos como a un auténtico héroe al asesino de perritos, dándole su pinche merecido. ¡Qué escena más satisfactoria! El campeón más preocupado por su amigo deja tirado ahí al bandido, descubriendo que el cachorro aún tiene signos vitales, aún puede ser curado como antes. Aún no es demasiado tarde, Majin Buu cura al cachorro y vuelve a encender la llama de la bondad en él. Mr. Satan recupera su victoria, algo real también ha cambiado en él. Es acá donde abandona la idea de derrotar a Majin Buu como lo intentaron aquellos bandidos. Mientras tanto, en el planeta de los Supremos Kaiosamas, Gohan está entrenando por desbloquear su potencial. El supremo Kaiosama de hace 15 generaciones le pide que no se mueva, mientras Majin Buu ha adaptado su nueva casa poniéndole las formas de su cachorro. Así comenzará su nueva vida como alguien amable. Mientras que en la tierra, Pícoro simplemente no puede hacer que Goten y Trunks obedezcan. En la Dogo House, Mr. Satan se encuentra preparando la segunda comida del señor Majin Buu, y es que este momento también marcará una diferencia. Acá Buu le pregunta si también comerá, enseñando a estar al mismo nivel que el campeón del mundo, considerándole, incluso invitándole a meterse al baño. En una escena muy extraña, que puede que muchos interpreten que son un matrimonio LGBT. Sin embargo, Majin Buu se lleva bastante pesado con Mr. Satan, y este parece una representación muy memástica de su batalla y enfrentamiento, siendo que Majin Buu sodomiza al campeón del mundo como quiere. El campeón rompe la foto donde parece que derrota a Majin Buu. Es una mentira. No es verdad. Es una mentira como su reputación. Lo único cierto es que realmente ha salvado al mundo, convirtiendo a Majin Buu en prácticamente un niño. Eres un traidor. Se escucha antes de que el disparo enmudezca todo. El campeón, desesperado por salvar a su amigo cachorro, se olvidó de rematar al bandido, que le ha disparado a quemarropa. Desesperado por traer de vuelta a Mr. Satan, se da cuenta que la vida de un animal y de un ser humano no son lo mismo. No conllevan la misma energía. Algo también se ha roto en él. A Majin Buu, cuya energía proviene del reino demoníaco, le ocurre lo mismo que a Kaiosama, que a Dios en su época. Su parte malvada comienza a separarse de él. Fue creado utilizando energía oscura. Por eso Vegeta fue el único que hizo el trato con su alma con Babidi. Porque él aún tenía oscuridad en su corazón. Majin Buu, al renunciar a hacer el mal, ha renunciado a dicha oscuridad, la cual se separa, representando o recreando también lo ocurrido con Kamisama hace tantísimos años, cuando se creó Picoro Daimaku, el legendario rey demoníaco. Al despertar, este Buu flaco, tiene una única intención, vengar a Mister Satán. Va directamente hacia quien le ha disparado, y después de frenar sus balas, lo liquida. No hace nada más. Su atención, después se fija, en Majin Buu. Al cual, se le planta enfrente con un dilema. Yo soy Majin Buu. A lo que el otro Buu le responde, No. Yo soy Majin Buu. La discusión, comienza a los golpes. ¿Quién es el verdadero Majin Buu? Está claro que la fuerza es abrumadora del Buu flaco, el Buu de pura maldad. El cual rápidamente se propone como favorito a derrotar a Majin Buu. Mientras que, Picoro, puede ver como la historia se repite con su padre, Daimaku. Mientras que, las madres de los Saiyajin, los miman demasiado, creando un paralelo interesante de la paternidad, y como ellas han influido quizás en que, Goten y Trunks, no sean la esperanza que Goku cree que son. Milk incluso le dice a Goten que solo es un niño, que no tiene la responsabilidad de hacer nada, y que en realidad, Picoro, es más responsable por ser, un adulto, aunque él, ha pasado de ser un niño a un adulto, en prácticamente nada. Las técnicas de Majin Buu, no sirven para el Majin Buu de pura maldad, como si realmente, él fuese el verdadero, y va absorbiendo a su contraparte, necesitándola. Sin embargo, todo se decide, con un Kamehameha. El choque de poder decidirá quién es el verdadero Majin Buu, que para desgracia de Mister Satán, no era el amable. Un intento agonizante de transformarlo en chocolate, termina por ser una cruel broma. Le dieron una probada de su propia medicina. Buu es transformado en un chocolate, que es absorbido por su contraparte malvada. Ya no es ni Majin Buu, ni Buu de pura maldad. Ahora, es el nacimiento de Super Buu. Si la tierra ya estaba condenada, antes solo Kumajin Buu, Super Buu, se encargará de destruir al 20% de la población restante. Apenas despierta, Super Buu enseña a tener una única labor. Destruir. Destruir todo lo que se encuentra a su paso. Destruir y matar. Como lo hace con el bandido que le dispara. Acá, veremos la terrible furia y sadismo de Buu. Esta es considerada una de las muertes más impactantes de Dragon Ball Z, y también más perturbadora. Para darle una lección, Buu decide meterse dentro del estómago de este hombre, inflamándolo e hinchándolo, como la tortura medieval, en la cual llenaban de agua el estómago de una víctima, hasta que esta literalmente estallaba. Majin Buu es sádico. Super Buu disfruta de matar. Sin embargo, esta cruda maldad demuestra tener un límite, una regla. No puedes tocar a Mr. Satan. Super Buu lo intenta, pero lo único que queda de Majin Buu, le impide matar a Mr. Satan. Gohan ha hecho un trato por la vida de ese hombre. Un trato que Super Buu no puede romper. Aunque más adelante, terminará no solo por aniquilar a todos los seres vivos del planeta, sino por destruir a la tierra. Cuando esto ocurre, y Majin Buu ha destruido la tierra y matado a todos, en el paraíso se escuchan cuatro voces, gritando lo mismo. Gohan, Gohan, ¿dónde estás Gohan? Milk, Videl, y Bulma, acompañados del rey demoníaco Dabura, aún están en búsqueda de Gohan, recorriendo los hermosos campos elíseos, del paraíso. Fin. Te invito a suscribirte. Gracias.